Cerca de 100 delegados en representación de los más de 7.000 miembros de la Asociación de Limitados Físico-Motores a Cliffing de la provincia Granma asistieron a la Asamblea de Renovación y Ratificación de Mandatos VII Congreso de la Organización. El espacio propició la evaluación del trabajo durante los últimos cinco años como parte de la preparación del VII Congreso de la Organización a celebrarse en octubre próximo. Entre los planteamientos figuraron la necesidad de un mecanismo actual de jubilación a las personas con discapacidad en el que se tenga en cuenta una edad límite inferior a la establecida. También se pronunciaron por la creación de un carnet diferenciado o un instrumento documental que identifique a los directivos de todos los niveles de la asociación con el fin de mejorar la interrelación con los factores locales. De igual forma, se exigió a los gobiernos locales la asignación de un local para ser utilizado como sede en los municipios que no la poseen. Fomentar la inclusión de la Comisión de los Derechos de Personas con Discapacidad en las direcciones de gobiernos provinciales y municipales fue otra de las propuestas del evento. Al encuentro asistieron como invitados funcionarios del partido, el gobierno, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, INDER, Cultura y Educación. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.